Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿escuchas bien? ¿escuchas bien? De Stardew Valley, sí señores, estamos de vuelta con Stardew Valley Después de muchísimo tiempo sin jugar a Stardew Valley Bueno, yo he estado jugando fuera de cámaras, fuera de grabar y todo eso Siempre he estado echándome mis ratitos en Stardew Valley Y como veis en el título, vamos a empezar una nueva granjita Una granja que nunca, nunca la he jugado Esta granja, tengo una proposición que haceros Y es, la podemos jugar en vídeos, una serie de vídeos O la podemos hacer de otra manera que es hacer directo y de los directos sacar los vídeos También lo podemos hacer así, ponedmelo vosotros en los comentarios Os escucho, bueno, os escucho no, os leo También me lo podéis poner en Discord, que también está ahí abajo en la descripción O también por Twitter, que también está abajo en la descripción Y también os podéis enterar de todos los vídeos Porque por ahí lo voy publicando Siempre que se publica un vídeo Sale publicado ahí también Para, si no queréis activar la campanita Que es más fácil también Que también podéis activarla Y nada, si es el primer vídeo mío que ves Pues bienvenido a esta serie Espero que te mole, espero que te guste Y vamos a jugar un Stardew Valley Totalmente vanilla Porque a día de 22 de febrero de 2024 Se está esperando la actualización 1.6 de Stardew Valley Entonces, quiero jugarlo totalmente vanilla Por si meten la actualización No sé a qué tiempo la meterán Pues que podamos seguir jugando esta granjita Sin ningún tipo de problemas, ¿vale? La vamos a jugar totalmente vanilla Y os voy a enseñar cómo empezar muy bien en Stardew Valley Cómo hacer bastante economía en Stardew Valley Al principio Y eso Cómo empezar bien Y vamos a hacer el camino de Mercajoja, ¿vale? Porque si lo queréis hacer por el centro comunitario Pues ya empezaremos una granja por el centro comunitario Pero es un poquito más complicado empezar con mucho dinero Pero la gente que queráis hacer el Mercajoja Y queráis empezar rápido Y tener bastante dinero Bastante fácil y sencillo Yo os lo voy a enseñar ahora, ¿vale? Este va a ser vuestro vídeo Recordad que esto va a tener una lista de reproducción La cual va a tener todos los vídeos Ya sabéis que a mí me gusta tener toda la granja Quiero tener una granja de cada Entonces me falta la fluvial Que nunca, nunca la he jugado Y entonces pues lo vamos a hacer Bueno, para la gente que a lo mejor nunca haya jugado Stardew Valley Pues os lo enseño, ¿vale? Cómo se hacen los comienzos Pues al principio te dan dos misiones Las presentaciones Que es presentarte con toda la gente del poblado Del pueblo Y cómo empezar Pues te dice que tienes que cultiva y cosechar una chirivía Que ha sido el regalo que nos hemos encontrado En la casa Antes que nada Ya sabéis que a mí me encanta poner Bueno, a ver si lo encuentro rápido Los botones de zoom y alejar totalmente esto A mí me gusta esta vista más paranámica, más desde arriba Y lo puedo ver todo muchísimo mejor Y bueno, al principio es bastante sencillo Limpias una zonita Os voy a hacer una foto de cómo es la granja Pum, lo tendréis ahora mismo aquí Pum, ahí la tenéis Esa es la granja fluvial Por si no la habéis visto nunca desde arriba Pues ya os podéis hacer una idea Y sí, como veis Como veis va a ser bastante complicado De hacer algo curioso con lo cultivo Con lo cultivo va a ser complicado Pero bueno Yo lo único que quiero es ganar mucho dinero rápidamente Quiero hacer el camino de Mercajoca Que es el más rápido y más sencillo Y ya está, ¿vale? Así que vamos a darle caña También os recomiendo Aparte de esta vista Os recomiendo Mostrar dónde golpea la herramienta Que no lo tenía puesto Y la verdad es que es muy útil Veis que ahora sale un cuadradito Sirve muchísimo eso Es muy bueno la verdad Y con la regadera y todo Pues mira Ya sabes dónde vas a golpear sí o sí Porque algunas veces Aunque apuntes con el ratón El muñeco hace lo que le da la gana Y bueno Pues eso Que al principio de novato Te puedes pillar Y decir Hostia, estoy golpeando para allá Y no me golpea Entonces la idea de esta granja Mientras que voy haciendo todas las misiones Ahí lo tenemos La idea de esta granja va a ser Eso Hacer dinero bastante rápido De una manera diferente Aparte de los cultivos Os lo voy a enseñar Al principio No tenemos que jugar con los cultivos Porque no hay otra manera Y para empezar bien bien Tenemos que ir a piar ¿Vale? Que es lunes día 1 A las 9 de la mañana Nos vamos a la tienda local del pueblo Si queréis ver el juego más en profundidad Ir con las misiones tranquilamente Y todo eso También tengo series La cual jugamos entero Vanilla También hay series De jugándolo Con mods Por si queréis verlo también Con más personajes Y todo eso Y va todo un poquito más despacio Esta serie Vamos a jugarla todo desde el principio Pero voy a ir saltando pasos Porque supongo que todo el mundo Más o menos Que está viendo esta serie Pues lo sabe Y tampoco no voy a leer Todos los textos De todos los personajes Yo me voy a ir presentando Pero no me voy a ir Leyendo Ni deteniendo Ni explicando Cuál es cada personaje Yo aquí os voy a enseñar De qué manera se puede hacer dinero Rápido Sencillo Y fácil ¿Ok? Para la gente que ya haya jugado Star de Valley O esté jugando en una partida Y esté atacada Con el tema del dinero Porque no sepa avanzar Pues esta es tu serie Porque te voy a enseñar A hacer dinero Bastante fácil Y encima en una granja Que es la más complicada Bueno Está entre las dos Más complicada ¿Vale? Porque la de la playa También tiene sus cositas Pero yo creo que esta Es la más complicada Para mí Todavía no la he jugado Veremos a ver Bueno Pues Al principio Si vais por Mercajoja Si vais por el Centro comunitario Vais a necesitar Plantar de todos ¿Por qué? Porque te lo van a pedir Para el centro comunitario Y si no No lo vas a poder completar Pero como nosotros Vamos por el camino De Mercajoja Vamos a hacer dinero Con las patatas Que es lo mejor ¿Vale? ¿Y qué hay que hacer? Pues comprar El máximo de patatas Que tengáis Y coger Nos vamos Y las plantamos Rápidamente Ahora lo suyo Después de haberlas plantado Y regarlas Y tenerlas todas preparadas También podéis coger estas Y plantarlas ¿Vale? Si queréis Las podéis plantar Y os va a dar También cositas Y también vais a poder Ganar un poquito de dinero Después de esto Yo recomendaría Que consigueséis madera Para haceros un cofre Y dejar este espacio libre Para ir a otro sitio A recoger cositas ¿Vale? Entonces Os recomiendo Que consigáis 50 de madera Que es lo que cuesta Un cofre Que es bastante sencillo De conseguir Y eso Que os hagáis el cofre Ahora os enseño Cómo se craftea Por si alguno Por si alguno No lo sabe Pero que al principio La energía Pues va un poco Justita para esto Pero bueno Si lo administráis Más o menos bien Y no gastáis Mucho en limpiar La azada La podéis usar La guadaña Que diga La azada digo yo La guadaña La podéis usar Todas las veces Que queráis Porque no gasta Ninguna energía Entonces Lo suyo Es que lo gastéis Cortando árboles Y poco más ¿Vale? Para conseguir eso Los 50 de madera Que vamos a ir justito También Lo mejor Sería no romper El tocón ¿Por qué? Porque te da poca madera Pero bueno Yo lo rompo Del tirón A mí no me No me importa Pero bueno Si alguno Lo quiere aprovechar Mucho más Dejas el tocón Y te vas a otro árbol Y te va a salir Mucho más rentable Y vas a gastar Mucha Menos energía ¿Vale? Pues eso Te vas a fabricación Te coges el cofre Lo pones aquí Pum 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 Esto no lo llevamos Por si acaso Hiciese falta Esto no nos hace falta Y Ya está Con eso Ya lo tenemos todo ¿Vale? Entonces Aquí le podéis poner Cualquier color Yo ahora mismo Lo dejaría sin color Porque es el primero Pero bueno Después para organizar Y todo eso Viene bastante bien De color Y os voy a enseñar Algunas rutitas Que hacer Para conseguir dinero Sin tener que estar Trabajando ¿Vale? En plan Podéis venir por aquí Por el pueblo Por el pueblo Siempre vais a encontrar Cositas ¿Vale? Si vais por el De este de Mercajoges Que es lo que nosotros Vamos a hacer Entonces todas Estas cositas Que vais recolectando Por el pueblo Tanto en el pueblo Como en la playa Y en zonas de la montaña Y todo eso Son cositas Que vais a poder vender Y que os van a dar dinero Y eso Y va a hacer Que vayas evolucionando Mucho más rápido ¿Vale? Entonces Seguimos presentando Seguimos haciendo Misiones Y ahora os enseño Otras zonitas Así curiosas Para ir consiguiendo Cositas ¿Vale? Esta zona Es mi favorita ¿Vale? Venir aquí a la playa Es lo mejor ¿Ok? Y Siempre lo he dicho En directo Llevo En todos mis comienzos De serie Lo decía Y lo sigo Diciendo Esto es lo mejor Tenéis que conseguir 300 de madera Para pasar a este sitio ¿Vale? Mira Con 300 trozos de madera Se podrá arreglar Merece muchísimo la pena Diréis 300 trozos Es mucho Los dos primeros días Te lo vas a tener que pasar Regando y talando Pero Después te merece la pena Porque el dinero que sacas de ahí Te viene muy bien al principio Consigues bastante dinero Bastante rápido y sencillo Porque solo tienes que venir Recoger E irte Y entonces Es bastante fácil Y eso Merece mucho Mucho la pena Después Nos podemos ir para el bosque Ya sabéis que para arriba Para la montaña No lo vamos a poder pasar Porque está Está cortado ahora mismo Para lo de la mina Pero Por aquí Para abajo Si que podéis venir Que es el otro bosque Y si tenéis algo de energía O incluso Estas cosas que recolectáis La podéis gastar Os la podéis comer Y seguir talando ¿Vale? Yo no me he traído Nada para talar Pero bueno Bueno No me he traído nada para talar No me he traído el hacha Quiero decir Entonces Ya está Pues Deis una vuelta Recolectáis lo que podáis Si os traéis el hacha Pues podéis ir talando Y podéis ir aprovechando Bastante más el tiempo ¿Vale? Y así pues también Podéis descubrir un poco De mapa y todo eso Pero una vueltica por aquí Siempre viene bien Siempre vais a encontrar Cositas Las cuales Ya os digo Si vais por el camino De Mercajohar No sirven para nada Y aquí abajo Tenéis las cebolletas también Que cada dos o tres días Podéis venir y recogerla ¿Vale? En esta parte de aquí abajo Os la enseño en el mapa Para que la veáis Aquí abajo Está el laguito este Esta es tu granja Para que te Para que ubiquéis Aquí está lo del rancho De Marni Para que compren los animales Pues bajáis Cruzáis Y pum También podéis cruzar por aquí ¿Vale? Ahora os enseño el otro caminito Si queréis Pero también podéis cruzar por aquí Y es bastante más sencillo De lo que yo De la vuelta que yo he dado ¿Ok? Porque yo también he dado una vuelta por aquí Si cruzáis por aquí Pum, 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 pum Llegáis al rancho de Marni Que está aquí Y aquí arriba está tu granja Así que Por aquí abajo También podéis encontrar Bastantes cositas Y ahora la vais a ver Que la vamos a vender toda La cebolleta Y no da mucho dinero Pero al principio Te viene muy bien Porque no tienes nada Al principio A lo mejor No vais a poder pasar Por todo esto Porque está bastante sucio Y creo que no tengo energía Para cruzar Vamos a ver Ojalá que sí Ahí sí me la puedo apañar Para cruzar Parece que vamos a tener suerte Y todo Sí Hemos tenido suerte ¿Vale? Vuestra granja Cuando se haga A lo mejor no tenéis tanta suerte Y no podéis pasar O si estáis jugando Cualquier otra granja Lo mismo A lo mejor No vais a poder pasar ¿Ok? Entonces Todo esto Lo vamos a vender Para que veáis Que no os engaño Y mirad El narciso La ostra El rábano silvestre Podría servir para ir a las minas Pero bueno Ya conseguiremos más La cebolleta igual Y la piedra Así que la guardamos Porque sí que nos van a venir Bastante Bastante En un futuro Así que Lo dejamos así Dormimos el primer día Hemos hecho algunas presentaciones Como veis Todavía me quedan Algunas que otras A ver Presentaciones Llevamos 13 de 28 O sea todavía nos quedan Más de la mitad Y nada Lo de la tele La tele siempre Vivir de la tierra Te dicen Te dan consejitos ¿Vale? Y truquitos El tiempo Pues está bastante bien Para cuando vayas A plantear el día Del día siguiente Y la pitonisa Bueno por si quieres ver Si tienes suerte O no tienes suerte Así que nada Dormimos Y pasamos De día Las patatas Tardaban Seis días Tardan seis días Y mirad Sin hacer nada No hemos gastado Nada de energía Solo hemos ido Recogido Y hemos vuelto No hemos hecho otra cosa Que solamente una vuelta Y no hemos llevado Pues 200 Ya tenemos 200 Las cuales son Cuatro patatas más Que podemos ir Comprar Y plantar ¿Vale? Y esa sería La mecánica Para conseguir El máximo dinero posible Al principio De Stardew ¿Vale? Y bueno Voy a hacer lo mismo Acabo de volver De un viaje pesquero ¿Vale? También Lo de la pesca Puede venir bastante Bastante bien Pero ahora mismo Yo no me voy a centrar En la pesca Ahora Después iremos Y recogeremos Lo que viene siendo La caña de pescar Pero que la pesca Si os Se os da bien Pues podéis plantearla Y Y sacar dinero Con la pesca Que al principio Se saca bastante dinero Con la pesca Lo que pasa Que la energía Pues eso Te da Para lo que te da Y es bastante Pobre Pero bueno Ok Llegamos aquí A la playa He ido a comprar Las patatas Y digo Venga Voy a ir a recoger Lo que viene siendo La caña Esto es cinemática Si no la conocéis Pues bueno Este es Willy El pescador Y es el que te dice Como se pesca Te enseña a pescar Y listo ¿Vale? Te da tu primera caña De bambú Y vamos a entrar aquí Y vamos a presentarnos A él Que hay que conocerlo también Esto es La tienda De De pesca Y ya está Aquí lo que te venden Son acuarios Caña Una sopa de trucha Que te da pesca Y esas cositas ¿Vale? Entonces Os enseño Cómo se pesca Es bastante sencillo El minijuego Si no lo conocéis Que es súper famoso La pesca Aquí en esta ordual ¿Vale? Pues cuando te da Te sale la interrogación Esta Tenéis que mantener Con click Mira Si haces mucho El primer pescado Esto no va a bajar La barrita verde ¿Ok? Entonces Te da igual Pero si tú no estás Donde el pescado La barrita verde Se va a ir Y si te llega Hasta abajo del to Has perdido el pez ¿Vale? Entonces Yo lo que recomiendo Es que hagas muchas veces Click, 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 click Y la puedes mantener A la altura que tú quieres ¿Vale? Si lo necesitas dejar Pues dar los click Un poquito más lentos Si lo necesitas subir Pues O aprietas un poquito más El click O le das un poquito más rápido Y sube ¿Vale? Y ya está Muy sencillo La verdad Nuestro primer pez Vamos a pescar otro Ya que tenemos energía Nos quita Como 8 Por cada vez Que tiramos la caña Así que Eso Gasta muchísima energía Encima con lo de la pesca Y bueno Y si te da basura Pues ya Te coges Y te vas para tu casa Más contento Que Que nada Solo he podido conseguir 95 de madera Así que nos queda Otro día más Que talar Y Creo que Poco más Con otro día más de tala Yo creo que podremos conseguir Los 300 de madera Ojalá pudiese llover Y así no gastaba Energía en regar Y si que puedo Puedo talar más Y podemos conseguir La madera ya Y para seguir cruzando Y conseguir un poquito más De dinero Y así rápidamente ¿Vale? Voy a plantar Las 4 patatas Que he comprado Lo he dejado todo hecho Para así no No tener No tener que guardarme Nada de energía Esto lo vendemos Lo vendemos todo Ahí está Y esto a lo mismo Lo dejamos por ahí puesto No tenemos espantapajaros Ni nada Así que bueno Lo dejamos todo esto por aquí Esto por aquí Y eso Perfecto Y ahora ya sí que sí Nos toca dormir Y pasar de día Vamos a ver cuánto Hemos conseguido Sin prácticamente Hacer nada Ya hemos subido De recolección El nivel de recolección Que es muy bueno Porque este nivel Lo que hace La recolección Lo que hace Si la subes Bastante rápido Llegas al nivel 5 Creo No sé Creo que es al nivel 5 Y te da la opción De recoger doble Y para tu cultivo Te viene muy bien Porque vas a recoger De una patata sembrada Vas a poder recoger 2 O si esa patata Te da 2 Vas a recoger 4 ¿Vale? El doble Entonces esta Basta El doble o una más Creo que una más No va a ser doble siempre Entonces Está bastante bien Y te viene muy bien ¿Vale? Así que Subimos el primer nivel 137 El pescado No vale mucho Porque es Un pez sol La gafa no vale nada Que es basura Y esto pues mira 30 Y 40 Por plantitas Que he recogido Mientras que iban dando Tranquilamente ¿Vale? Así que nada Ya tenemos un poquito Más de dinero Ahora no voy a gastármelo Porque los miércoles Cierra lo que viene siendo La tienda ¿Escucháis eso? Eso es lluvia Y Yo siempre miro esto La tele Para cuando salga La No me sale el nombre Pero bueno Lo que te da la receta ¿Vale? Hay una Una de estas Que te da la receta Para ya Cuando veáis el nombrecito Vais a saber Que os van a dar Una receta de comida Porque habla de comida Así que Eso Vamos a aprovechar Y voy a recoger Toda la madera Que pueda Que pueda Estos árboles No me gusta tirarlos Porque estos te van a dar Resina Importantes ¿Vale? Los pinos Los podéis tirar Porque los pinos Siempre van a salir En esta zona Y siempre vais a tener Pino Y pinos ahí Por todos lados A patadas ¿Vale? Pero lo que viene siendo Estos árboles Fuera de la granja Solo hay aquí A la derecha Y ya no hay más Entonces Cuidarlos Porque son Son importantes Otra Y los gusanitos Que es la primera vez Que los veo Y bueno No os lo he explicado Pero aquí te puedes encontrar Artefactos O minerales Siempre son artefactos En los gusanos Creo yo Y minerales Pues en la mina Y nada Esto lo que tienen que ir a hacer Es donarlo en el museo Y poco más Los puedes vender Pero te dan poco dinero Creo yo Podemos probar Y venderlo Mira ahí tenemos Las notas del abuelo Por si no lo sabíais Lo que es Pues lo enseño rápidamente Pero vaya No tiene ningún misterio No es un gran secreto Y tampoco es que Vaya a hacer Un spoiler increíble Esto lo podéis recoger Desde el primer día Leye Espera mi regreso En los árboles Del tercer año Tu abuelo Espera mi regreso A los árboles Digo árboles Seré gilipollas A los árboles Vale Bueno Si nadie ha visto Esa cinemática Y tiene ganas De verla Porque se quiere hacer Todo el spoiler Yo no les voy a explicar De que va la cinemática La podéis ver en el canal Pone Nos visita el abuelo Y salen un montón De vídeos Del canal Y lo podéis ver Tranquilamente Si os queréis Hacer vosotros mismos El spoiler Yo no digo Absolutamente nada Que después me dicen En los comentarios Que hago muchos spoilers Que si esto Que si lo otro Aquí el libre Cada cual Hace lo que le da la gana ¿Vale? Así que yo ya os lo digo Si lo queréis ver En el canal Pues por ahí lo podéis ver Y si no pues Nada Vamos a seguir talando A ver si puedo conseguir Los 300 de madera Que es a lo que hemos venido También deciros Yo que vosotros No tiraría Lo que viene siendo La semilla Ni la utilizaría Para plantarla Por lo menos Al principio Si veis Que os estáis Quedando sin árboles Joder Pues Os salís fuera Al bosque Y taláis fuera ¿Vale? Yo solo voy a talar Los pinos Y ahora me saldré Fuera a talar A los bosques Y ya está No pasa nada ¿Vale? Es rarísima La granja De verdad Es la primera vez Que lo juego La he visto Así por encima Pero no Cojones Pero no No la he jugado Entonces No sé muy bien Lo que vamos a poder Plantear aquí Pero veo que es Una cosa Rara Rara De cojones Voy a tener que gastar Energía para esto Bueno No pasa nada Gastamos energía También un truquito Para que los árboles Caigan para donde Vosotros queráis Porque si el árbol Cae para acá Al no tener ningún anillo Ni nada La madera Se te va a quedar Aquí Y la vas a perder Y si está pegado al agua Pues más de lo mismo Si te cae para el agua Lo vas a perder la madera Porque cae debajo del agua Y no la puedes coger Entonces te tienes que poner En el lado Que tú Opuesto al que tú Quieres que caiga Os lo explico Más Más fácil aquí Vale Voy a tener que gastar Si picas Si talas aquí el árbol Así Va a caer para allá Si lo talas Así Cae para allá Ok Me he explicado ¿No? Pues ya está Así con todos Para que lo tengáis en cuenta Por si no queréis perder la madera Que al principio Vais a perder mucha madera Por inocentes Y bueno Se entenderá La verdad Y diréis ¿Por qué se me cae la madera al agua Y la he perdido? Pues por eso Y aunque tengáis anillo En el agua No la podéis recuperar Vale Os lo he dicho Porque ahora Después habrá anillos Los cuales magnéticos Y de aquí sí que la vais a poder sacar Con el anillo magnético Va a coger la madera Y se va a ir para ti Pero en el agua no En el agua Si se cae Cae al agua Y se pierde Ok Yo he perdido Muchísima Muchísima madera Vale Pues Tenemos 127 ¿Yo por dónde he venido? Por aquí Es que no quiero gastar más energía Bueno Es que no tengo energía Ya para nada más Así que me voy a llevar Tres o cuatro piedras Me debería haber traído El agua daña La verdad Ah mira Nos han dado una geoda también Que podemos ir A abrirla Ya que Estamos así Visita un tono en el museo Vale Pues voy a ir haciendo Estas misiones Hoy Y ahora nos vemos En el museo Y eso os sigo Explicando Actualización Tenemos 223 de madera Vale Os lo dejo ahí Nos queda un día más De palar Y ya podremos comprar Lo que viene siendo Arreglar El El puente Vale Antes de ir al museo Antes de ir al museo Os voy a enseñar Lo que es La herrería Vale Y aquí Lo que podéis hacer Si os tocan geodas Vale Que solo Solo la vais a poder sacar En la mina O picando piedra De igual Donde la piquéis Siempre os va a tocar Una geoda Ya sea Esta geoda Que es la del principio Del juego Que es como Color Caca Y también hay Geodas de hielo Geodas de fuego Omnigeodas Etcétera Ya está Solo hay esa Pues Las geodas Si que os van a dar Minerales Vale Entonces La venís Abrís Y os cobran 25 Por cada geoda Que abráis Vale La podéis abrir Toda la que vosotros queráis Y después Con esto Una forma Muy fácil De saber Si la tenéis Que donar A Gunther O no Porque a lo mejor Ahora después Vais a donar Vamos para allá Veis Los gusanos Te dan Artefactos Lo ponen ahí Y las geodas Te dan minerales Como lleváis Los recuentos De cada Pues mira Aquí tenéis Los minerales Todos estos minerales Lo que tienes que conseguir Yo acabo de conseguir este Y artefactos Pues tenéis que conseguir Todos estos Para completar Lo que viene siendo El museo Que vamos ya De camino Mira Esto lo puedes vender Por 50 Vale Pero ahora mismo Si no lo has donado Te merece más la pena Donarlo A venderlo Pero bueno Estos son los que tenéis Que conseguir Y estos también Vale Y ya tendréis Lo que viene siendo El museo Completado Que está justo Aquí al lado De la herrería Y bueno Nueva entrada de diario Ok Nos explica la historia De que la han robado Que se han perdido Y que si No nos importa Hacerle favor De ayudarle Y donar las cositas Que vayamos encontrando Tanto cositas Como libros Los libros Se van a poder Conseguir Los gusanos Al principio Después Podremos conseguir Otras cosas Pero no sigo Haciendo más Spoiler ¿Vale? Los gusanos Te puede tocar Ahora Artefactos O libros Los libros Cuando estén Todos completos Después tocarán Más cositas ¿Vale? Otro artefacto Y otras cositas Damos Donar Al museo Y nada Lo puedes donar ¿Vale? El truquito Que os quería decir Yo una vez Que le done Este mineral Si te vuelve a tocar Y no sabes Si lo has donado O no lo has donado Porque no lo vas a tener En la cabeza El truco es Gunter Te podrá contar Más sobre esto Si te pones Gunter Es que Lo tienes que donar ¿Vale? Si ya no te pones Gunter Y te explica De que va el mineral Entonces Ya es que Lo has donado Y Gunter Te ha explicado De que va el mineral O el artefacto En ese En ese caso Así que hacemos Pum Ya Esto lo puedes ordenar Cada uno Lo ordena como quiere Pone monjoncito por aquí Monjoncito por allí Cada uno que lo ordene Como quiera Después puedes venir Y donarlo Si tú quieres ¿Vale? Nada Arqueología Misión Pum 250 Vale Y listo Ya lo tenemos hecho Sencillo ¿Verdad? Los libros tienen historia Que no lo he dicho Los libros Tienen historia Podéis venir Y leer Todas las historias De lo que viene siendo Hay consejos E historia Y más cositas Podéis venir Cada vez que descubráis un libro Os pondrá la señal Esa Y podéis venir Y leerlo Que cuentan secretos Y cositas Que la verdad Son bastante curiosas Y es la primera vez Que estás jugando Y te interesa Todo el trasfondo De Star de Valley Pues mira Te lo vas a pasar Muy bien Y vas a descubrir Muchísimas cosas Sobre Sobre el jueguito ¿Vale? Así que Os lo recomiendo Amanecemos un nuevo día Aquí tenemos un gusano Que también nos puede dar arcilla Bueno Los gusanos Pueden dar varias cosas Pero vaya La mayoría de veces Te van a dar arcilla O artefactos ¿Ok? Al principio te van a dar Muchos libros Hasta que completes Pues toda la historia ¿Vale? Después te dan otras cositas Que no os voy a contar Que es spoiler Y ya después Una vez que lo conseguáis Todo Pues sigue Siempre te van a estar dando O artefactos O arcilla ¿Vale? Que es lo principal Que dan Regamos Que eso sí Que hay que hacerlo Todos los días En este juego Esta maravillosa Granjita Pum pam pum Y vamos a Vamos a comprar Más patatas ¿Vale? Es Es lo principal Porque sin patatas No hay No hay negocio La verdad Así que lo que hacemos Es Venirnos uno Un poquito más Abajo Y Hacemos lo mismo Hacemos cinco Vamos a poder comprar Cinco Seis Siete Vamos a poder comprar Como muchas Así que Esto es lo que vamos A poder comprar Así que lo dejamos Ahí ya Hecho Por si Y ahora vamos Y lo compramos ¿Vale? Por si gasto Toda la energía En no tener que Que venir Y lamentable Y lamentable Venir Y ya está Y ya tenerlo hecho Y ya está Vamos a coger Con la savia Y vamos a fabricar Ah no No podemos todavía Fertilizante Pensaba que ya me habían dado El fertilizante Pero todavía no me lo han dado Entonces no No vamos a poder hacer nada Así que talamos Hasta las nueve Que abra Pier Y ya compramos Las patatitas Y creo que ya hoy Si que vamos a poder conseguir Lo que viene siendo Nuestro Nuestro puente ¿Vale? Decidme si en esta granja ¿Queréis ver Bastante pesca? ¿O os da un poco igual? Yo en esta granja Tenía pensado Hacer un montón De piscifactorías Que todavía Se puede hacer Porque ya sabéis Que este episodio No va Es el principio Y el principio Siempre hay que jugarlo así A no ser que te quieras Poner al principio A pescar Y suerte Si quieres ganar Mucho dinero con eso Y Y entretenerte ¿Sabes? Entonces me parece Más entretenido Para vídeos Ahora mismo Conseguir al principio El dinero así También En un futuro Si queréis Lo podemos hacer Todo piscifactoría No tener ningún cultivo Y a ver Que dinero Podríamos sacar De las piscifactorías Y procesando Todo lo que nos dan Los peces Que también lo podemos hacer así Y puede ser De una manera Entretenida de ver O una cosa diferente De ver O Nos creamos Otra granjita de esta Y podemos hacerlo ¿Vale? Ya veremos como Y cuando Se puede hacer eso Pero de momento Vamos así Vosotros me podéis poner En los comentarios Que os parece Que idea me podéis dar Y todo eso Y yo pues La voy cogiendo Y ya vemos Y pensamos Lo que podemos hacer También Yo que sé Me gusta Estar ¿Vale? Pero Si tuviese que subir Un vídeo Todo el día Pescando Y subiros un vídeo Solo Solo de pesca Que a lo mejor No os pondría Todas las capturas Sino Os pondría Cuando empiezo a pescar Y cuando termino Y lo vendo Pues a lo mejor No tiene mucha gracia ¿Sabéis? Entonces No sé Ponedmelo vosotros Por los comentarios A ver lo que os parece La idea Y si os mola Pues lo podemos hacer Pero ya os digo yo Que no os va a molar Porque es aburrido Es aburrido La pesca Es aburrida En el juego La verdad Y entonces Está muy bien Para conseguir Cuando juegas La primera vez Y quieres conseguir Los peces Y todo eso Está muy entretenido Pero una vez Que has conseguido Todos los peces Y todo eso Pues a lo mejor Se te hace un poco Pesadita Lo que viene siendo La pesca Creo que ya tenemos Sí, ya tenemos Para conseguir el puente Entonces voy a recoger La madera Y vamos Y hacemos el puente Y veis lo que Se puede conseguir allí ¿Veis? Los gusanos Te pueden salir El libro O el artefacto Antes me ha salido Un artefacto Ahora me ha salido Un libro Y no puedo coger Muchos más gusanos Porque si no Me voy a desmayar Entonces Venimos aquí No puedo ver Ay, la geoda No puedo No puedo No puedo procesar La geoda Bueno, no pasa nada Donamos esto Y ahora Vamos para Para la playa Y os enseño Lo que podéis encontrar allí Esto lo podéis ordenar Ya os he dicho Como queráis Y habéis visto He cogido el libro Y este libro Por ejemplo Es un libro de Marni Los animales son muy sensibles Le gusta Que la acaricen todos los días Y prefieren salir a comer hierba Antes que comer enos secos Sin embargo No les gusta estar fuera Cuando llueve Los animales felices Dan productos de mayor calidad ¿Has visto? Estas cosas Al principio del juego Tú no tienes ni idea De lo que te estás hablando Pero después Con el tiempo Lo vas a entender Y vas a saber Que si acarizas los animales Todos los días Y todo eso Van a subir más corazones Y cuanto más corazones tengan Mejores productos te dan Mejor calidad te dan Entonces Mejor lo puedes vender ¿Ok? Igual que si los tienes sueltos O con enos Bueno eso es un poco Meh Lo importante es lo de la acaricia Lo otro Meh Vale Si y no No importa No te va a influir mucho En la felicidad de los animales Pero Bueno Está bonito que lo diga ¿Usar 300 trozos de madera Para arreglar los puentes? Si Ya os digo que esto Merece mucho la pena Siempre lo he dicho En toda mi serie En toda la granja Que he empezado Y lo tenemos Bastante llenito Si señor Vamos a conseguir corales Que si vais por el Centro comunitario Vais a necesitar Erizos de mar Pero bueno Aquí siempre vais a encontrar Da igual la época del año Entonces Cogerlo Venderlo al principio También vais a conseguir Algas que también La vais a necesitar Y nada Pues ahí tenéis Un poquito de lo que vamos A poder conseguir Pero Ahora lo más curioso Y lo mejor Que lo vamos a vender Y vais a ver Que precio Tiene cada cosita ¿Vale? Y tener en cuenta Que estos erizos Y estos corales Al tener la recolección A nivel 1 Bueno Pues eso Te lo han dado De calidad normal Y solo hemos cogido Uno por cada Cada que hemos Recogido Pero cuando tengamos La recolección A más nivel A lo mejor Por los 3 erizos Estos Sacamos 6 Y de mejor calidad Entonces ¿Qué va a pasar? Que vais a conseguir Mucho más dinero Así que Lo dicho Es la mejor manera Y eso Merece muchísimo Muchísimo La pena Os enseño un poquito Cómo se vende esto Mira Aquí tenemos más cositas Hay que estar pendiente Y toda la recolección Que hagamos Buena es Cogemos Y vendemos todo Vale Pum 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 La alga Yo no la vendería No merece la pena venderla Así que Yo que vosotros La alga Sí que me la guardaba Hoy estoy con la voz Un poco tocadete Pero bueno Eso La alga Yo que vosotros La guardaba Y listo Ya lo tenemos todo Hemos plantado las patatas Hemos ido Hemos arreglado el puente Hemos hecho Bastantes cositas Hemos conocido a gente Que no sé cómo llevamos La misión De presentaciones Todavía nos quedan Todavía nos quedan Unos cuantos Nos quedan nueve Pero bueno Poquito a poco Se va a ir consiguiendo A ver si me da Para lo de la cocina Creo que es Los viernes y los domingos No Los viernes y los domingos No Recolección nivel 2 Veis Haciendo Estas poquitas cosas Que vamos recogiendo Y todo eso Nos va haciendo Subir la recolección Y mira La habilidad con Con el hacha Es más uno O sea Gastamos menos energía Falando Viene muy bien Y ni más ni menos Que cada erizo De mar Normal El cual Solo has pagado 300 de madera Y ya lo tienes Para siempre ahí Te dan 160 de oro Que al principio Es mucho dinero Son 3 patatas Ok Y veréis después La cantidad de dinero Que te dan las patatas Los corales Son un poquito más barato Más barato Siempre suele haber más Y te dan Son 80 Es la mitad de precio Pero oye Que está muy bien Para ser regalado Pues eso Así que Ni más ni menos Ni más ni menos Hemos sacado Unos 690 Solo Con eso ¿Por qué? Porque lo demás Que ha sido un narciso Y un diente de tigre Que ha sido 90 Pero bueno 600 600 de lo que hemos hecho Con la madera Ok Así que ¿Merece la pena O no merece la pena? Yo lo digo Merece muchísimo la pena Así que Viernes Día 5 Creo que ya habrán salido Lo que viene siendo Las chirivías Y vamos a poder hacerlo Vale Día 5 Te dan Para adoptar a tu perro Si eliges perro Cuando creas la partida Si eliges gato Te dan Ok Así que Vamos a adoptar Al perrete Le ponemos un nombre Y ya está Eliges la skin Del perro Y todo Lo he encontrado En vez de la granja Esta es Marnin La cual te va a vender Siempre los animales ¿Adoptar este perro? Sí Venga Rex Creo que en muchas granjas Mías se llama Rex El perro Es el primero que te sale Así que siempre Lo suelo elegir Si no Si no es una serie Muy especial Pues bueno Ahí lo llevas Ya he elegido Tanto el nombre De perro Que bueno No elegir ese No pasa nada Vale Esto es una carta Ya de Mercajoja Apreciado cliente De Mercajoja Los miembros De nuestro equipo Han retirado El desprendimiento Causado por nuestra Operación De perforación Cerca del lago De la montaña Nos gustaría Recordarles Que la perforación Que llevamos a cabo Es total Es totalmente legal De acuerdo Con la iniciativa Bueno Pum 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 La preservación Responsable Del entorno Local Es una de nuestras Máximas prioridades Rogamos disculpes La molestia Por el accidente Haya podido causar Como siempre Apreciamos Su constante Apoyo Morris Representante Del departamento De satisfacción Al cliente No tengo agua Y me estoy Ahogando La verdad Hola Quería disculparme Por bromear Sobre la vieja caña De tu abuelo Cuando nos conocimos Era Este que es Willy Ah no Es Robin Vale Ah Por nuestra vieja Cabaña Ok ok Esta Robin es la que te hace Pues Mejorar Lo que viene siendo Los edificios Te construye los edificios Y esas cositas Oye Porque me he confundido Y he plantado una chirivía Aquí Si ahí debería haber Una patata No Vale Ahora si que vamos a ganar Bastante dinero Nos dicen que Construyamos un corral Que Alcanza el nivel 1 De agricultura Y fabrica un espantapájaro Creo que ya podemos Fabricar un espantapájaro O hay que dormir Hay que dormir ¿Verdad? Para que tenga el nivel Si Pues nada Vamos a regar Vendemos Vamos a vender Las chirivías Regamos Y vendemos ¿Vale? Y os enseño Un poquito Cuál sería El truquito Para poder conseguir Dinero más rapidito En vez de venderlo Aquí Que es lo normal Ir ahí al Al baúl Y mandarlo todo Aquí para venderlo Lo puedes llevar A pier ¿Vale? Los cultivos Los puedes llevar A pier Y te lo vende igual Te lo venden Al mismo precio No te lo venden Ni más barato Ni más caro Pero te dan El dinero Al momento El cual Nos va a venir Muy bien Para Ahora poder Comprar más Patatoides Y tener más Patatas Ahora os voy a enseñar También una cosita Que vamos a ir Para allá Antes de gastarnos Todo el dinero Porque puede salir Pueden salir Cositas interesantes Y lo podemos ver Ahora Y a ver si trae Cositas interesantes Vamos para allá Y os enseño ¿Vale? El tema de la mina Lo voy a dejar Para el próximo capítulo ¿Vale? El próximo capítulo Lo haremos Extendido De mina Os enseño un poquito Cómo funciona La mina Y todo eso Y os explico Para la gente Que quiera seguir Viéndolo hacer Y todo eso Porque sepa Que el siguiente capítulo Va a ser Ir a la mina ¿Vale? Nos encontramos aquí En el bosque Y estamos aquí Al ladito Pues nos encontramos En esta carroza La cual viene Los viernes Y los domingos ¿Ok? Y podéis comprar Lo que os interese Por ejemplo La semilla rara Es muy buena Perdón Es carita Pero te puede salir La semilla De fruta milenaria Que estaría muy bien Conseguirla Y La puedes conseguir Aquí ¿Vale? O si estás haciendo El centro comunitario Y te falta Yo que sé Un lenguado Porque no lo has podido Pescar O lo que sea Y te da igual El logro De conseguir Todos los peces Si no Tú quieres conseguir Tu centro comunitario Pues puedes venir aquí Pagar 500 por el lenguado Y donarlo Y conseguirlo ¿Vale? Entonces esta mujer Tiene una función Bastante importante Y os puede ayudar A avanzar A muchos de vosotros ¿Vale? A solucionaros La vida Pero tenéis que estar Viniendo Todos los viernes Y todos los domingos Son siempre Totalmente Aleatorios Los productos Que te van a dar ¿Vale? Hay veces Yo que sé Que el primer día Te dan la semilla milenaria Que es el producto Creo que más complicado De conseguir Y hay otras granjas Que yo he jugado Y nunca Nunca la he visto Darme la semilla milenaria ¿Vale? Por ejemplo He puesto ese ejemplo Porque es un producto Bastante cotizado Bastante famoso Y que cuesta mucho De conseguir Y yo que sé Por poner algunos ¿Vale? Entonces Bueno El día 5 Es que desbloquea Muchísimas cosas Se desbloquea la mina Y se desbloquea también Pues esto El centro comunitario Que a nosotros Ahora mismo Nos da un poco igual Porque no lo vamos a hacer Si queréis ver De qué va el centro comunitario Y todo eso Tengo series Y que van Siempre han ido Con el centro comunitario Excepto Una Y esta ¿Sabéis? Solamente he hecho Una Que he hecho En Mercahoja Que se llama Completando En Mercahoja Es una serie Bastante Que se ve Bastante bien Que no es El centro comunitario Y esta Que he decidido Hacer En Mercahoja ¿Por qué? Porque quería enseñaros Cómo empezar bien Con mucho dinero En Stardew Valley Y cómo aprovechar Vuestro dinero Y vuestro tiempo Al principio Y os va a ayudar Para crear la granja Y de avanzar Un poquito más rápido Al principio ¿Vale? También una cosa Que no he explicado Es necesito ayuda Estos son misiones Que te dicen Busco a alguien Que me traiga 20 unidades De menas De cobre Como parte De un estudio Geológico local Clean 220 a la entrega Te puedes quedar En las menas Una vez Clean Las inspecciones O sea Vas a las minas Y ese día Vas a ir a la mina Y todo eso Pues te merece La pena aceptarlo Consigues Las 20 menas Creo que te dan 3 días Para poderlo conseguir Y se la lleva Te da 220 Y después Tú te quedas Con tus menas No las pierdes ¿Vale? Entonces pues mira Ahí tenéis misiones También que podéis hacer Esto es el calendario Ah bueno Te pone la interrogación De que hay misiones Pero vaya Yo no la voy Problemas con la rata Algo raro pasa En el antiguo centro cívico Investiga el centro cívico Vale Ahora mismo No nos interesa Vamos a comprar Y vender Las cositas ¿Vale? ¿Podría comprar Suficientes patatas? Pues sí Podría comprar Suficientes patatas Con el dinero que tenemos Pero quiero enseñar Que aquí podéis vender Y os dan Totalmente lo mismo ¿Vale? Os dan 15 15 por chirivía Y si es de oro Pues te dan 52 ¿Vale? Esa es la calidad Te pueden salir De plata Normales Como es esta O de oro O ya mucho más avanzado De iridio ¿Vale? Pero ahora mismo La mejor calidad Va a ser oro La vendemos todas Ya tenemos 1300 ¿Y cuánto vale la mochila? Porque la mochila Es importante Vale 2000 Ok Pues entonces Ahora mismo Compramos patatas Si compramos muchas patatas Lo malo es que te vas a tener Que quedar todo el día Regando ¿Vale? Entonces Eso un poco me Está todo Gastarte toda la energía En regar Y se te va a hacer Un poco pesado Entonces No te gastes tanto dinero No compres tantas Y las patatas Y las patatas Te van a dar muchísimo Muchísimo dinero Entonces no te preocupes Que te da lo mismo Hombre Si compras 30 Te van a dar más Que si compras 20 Pero Te vas a poder Hacer otras cositas En el juego Los primeros días No solo vas a tener Que estar regando Si no te importa Y quieres sacar El máximo beneficio Entonces sí Cómprate Las 30 Y sacas El máximo beneficio Y ya está ¿Vale? Pues me quedan Dos que plantar Nada más Vamos a plantarla Aquí debajo mismo Y nada Pues yo creo que Por aquí Vamos a dejar El episodio Voy a talar Un poquito Vamos a picar Vamos a conseguir Algo de minerales Para Para aprovechar El día Pero Creo que Está totalmente Todo explicado Y Creo que No me he dejado Nada Así es la mejor Manera de empezar En Star Vale Ya veis Que ya nos están Sobrando 400 De oros Y Estamos al principio Y mucha gente Al principio No sabe Ni como ganar 50 Y está solo Con sus chirivías Plantadas Las chirivías Dan dinero Como habéis visto Pero no es Una locura ¿Vale? Comparado con Lo que nos van a dar Las patatas Y las patatas Ya Mañana Si no es El próximo Día de juego Son En los dos próximos días Ya empiezan a darte Beneficio Y ya vas a empezar A tener de sobra Poder comprarte la mochila Vas a poder ir a la mina Mucho más tranquilo Y todo eso Teniendo un cultivo Así como yo Os he enseñado No vais a tener Problema de dinero Eso sí Si vas por el centro comunitario Tienes que comprar Uno de cada Cultivo Si o si Después Si lo necesitas De oro Porque hay cultivos Que hacen falta De calidad Oro Le tenéis que poner Cositas Y bueno El A ver si lo digo El fertilizante Y tienes que plantar varios Para que la probabilidad Te de en oro Etcétera Etcétera El centro comunitario Es otro estilo de juego Totalmente Que también lo podéis hacer así En plan a tope Conseguir dinero Y en el siguiente año Consigue el centro comunitario También lo podéis hacer No hace falta Que lo consigas todo En el primer año No hay bulla Por conseguirlo Pero Eso Si lo quieres conseguir En el primer año Lo que tienes que hacer Es comprar Uno de cada Y Y ya está Y empezar a hacer Eso Invertir en otros En otros productos Que no te van a dar Tanto Tanto beneficio Oye Si pescamos aquí ¿Te dan peces? Ok Supongo que sí Porque si no Esta granja No tendría ningún sentido ¿Sabéis? Voy a plantar eso Porque Me he pasado ese hueco Y la verdad Que me da bastante Bastante voraje Y voy a probar A pescar aquí En la otra granja Si pescas en tu granja Lo único que te da Es basura Y todo eso Si pescáis en zonitas Con burbujas Suele salir Los peces Mucho más rápido Hasta que se van Las burbujas Y te quedas Con cara de tonto Aquí pescamos ¿Veis? Mirad Ahora sí que estamos pescando Mira Habéis visto como baja La barrita ¿Veis? Y si el pez Se moviese mucho Y todo eso Y no eres capaz De capturarlo Y te tiras mucho tiempo Fuera Pues lo que va a pasar Es que el pez Se va Y lo ha perdido ¿Vale? Y si lo consigues Pues nada Ahí está Una lobina Ahí la tenéis Calidad plata ¿Vale? Sencillo Bastante Bastante sencillo La verdad Y con esto Y con esto Dejamos el video Por aquí El primer episodio Creo que ha estado Bastante entretenido Creo que os va a servir Muchísimo Muchísimo De ayuda Y decirme En esta serie Podéis elegir Lo que vosotros queráis Decidme De que queréis Que trate De que tenéis Problemas en el juego Al principio Y todo eso Y lo vamos Haciendo aquí En la serie Para que vosotros Veáis Y os ayude Un poquito Así a avanzar Y puede ser Una serie Tipo tutorial ¿Vale? También Recordad La opción Que he dado Al principio Si queréis Podemos hacer La serie En directo Hacer algún episodio En directo Y después De ese directo Como ahora han puesto En youtube Que los directos Los vídeos Y los shorts Estén totalmente Diferentes Son fit Diferentes Tú te metes En el canal Y tienes las tres opciones Tú te puedes elegir Entonces Podemos hacer El directo Para la gente Que esté por ahí Y después Lo podemos hacer Lo editó Lo comprimo Y eso Lo subo como vídeo Como nuevo episodio Y listo ¿Vale? Así que vosotros Me decís Lo que Necesitéis Y lo podemos Seguir haciendo ¿Vale? En directo Siempre es más entretenido Si vais a estar Porque me podéis Preguntar al momento Yo respondo al momento Pero todo eso También lo podemos hacer En discord Que está ahí abajo En la descripción Y ahí me podéis preguntar Cualquier duda Preguntarme Lo que vosotros queráis Y lo podemos responder También en los comentarios Y así en el vídeo Y el canal Pues YouTube Lo recomienda Y esas cosillas Sabéis Que cómo funciona esto ¿No? Si dejáis el like Un comentario Y todo eso Pues ayuda a crecer al canal El vídeo El vídeo es más visto Hay más comunidad Hay más gente Yo gano más dinero Bueno Eso no Pero Se intenta Y nada Que lo he dicho Que muchas muchas gracias Y nada Vamos a dormir Y el próximo capítulo Y el próximo capítulo Lo vamos a hacer En la mina Y os explico un poco Cómo funciona la mina Así a grosso modo Ya hemos subido El nivel de agricultura Ya tenemos el espantapájaro El fertilizante básico Que lo he buscado yo antes Y que hemos vendido Nada Una lubina Poquita cosa Que lo he pescado Lo he enseñado Y lo he dicho Que muchas muchas gracias Y que nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao